Colombia como referente internacional de evaluación en educación. Colombia cuenta con resultados agregados a nivel país, Secretaría de Educación y por estudiantes. Humanizamos los resultados. Pasamos del simple puntaje a un diagnóstico cercano que permite saber el nivel de aprendizaje del estudiante, qué competencias domina y cuáles debe fortalecer. A través de talleres de divulgación enseñamos a la comunidad educativa a leer resultados para la toma de decisiones. Entre 2014 y lo corrido de 2018, hemos capacitado más de 49.000 docentes, coordinadores y directivos docentes en todo el país.